Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, señor Presidente. Mire, yo quiero referirme a lo que ha sucedido en este recinto hace un rato y empezaría diciendo que, como dice el refrán, el pez por la boca muere y claramente el diputado Negri, creo su última intervención al anunciar que se iban a retirar, dejó claro que su objetivo era judicializar el resultado de lo que este Parlamento estaba tratando. Yo diría como primera cuestión, que llama un poco la atención, que tratándose del sistema previsional vinculado al sistema judicial, el camino que se intente buscar sea llevarlo justamente al tratamiento judicial. Por eso digo, el pez por la boca muere y la intención está demostrada en esa expresión. Pero no es una cosa sorprendente porque antes estuvieron escondidos atrás de las cortinas tratando por todos los medios de hacer que la sesión se caiga, es decir, que tampoco es un hecho aislado. Hubo una manifiesta actitud del bloque de Juntos por el Cambio de hacer fracasar esta sesión y yo diría que seguramente tendrá que ver con los compromisos que con la Corporación Judicial ha tenido a lo largo de todo el tiempo este sector político y que una vez más, como también ha sido una característica de su actuación en los cuatro años que les tocó gobernar, invariablemente actúan del lado de defender los privilegios. Y cualquier cosa que apunte a afectar esos privilegios los va a tener a ellos siempre del lado contrario, se trate de lo que sea. Una vez más acaban de hacer una demostración concreta de cuál es su compromiso, con quién tienen el compromiso y actúan de manera consecuente. Entonces yo quiero aquí hacer una serie de reflexiones para que también quede absolutamente claro lo inconsistente, lo absurdo, yo diría lo rebuscado del planteo de querer hacer caer esta sesión cuestionando la legitimidad de la presencia del diputado Scioli en la conformación del quórum. La cuestión a discutir es cuándo realmente comienza a ejercer un cargo un diputado que sería incompatible con el ejercicio de su función. Y entonces rápidamente he tratado de buscar antecedentes. El placet por el que fue nombrado fue otorgado por Brasil en diciembre pasado y el respectivo acuerdo fue presentado por el Honorable Senado el 20 de febrero. Y según he podido averiguar, todavía el Senado no lo envió o el Poder Ejecutivo todavía no le llegó la pertinente resolución. Y hasta que el Presidente de la Nación no lo designe por decreto de acuerdo a lo que dice el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional y de conformidad al artículo 5 de la ley 20.957, no comienza el ejercicio como embajador. Mientras esto último no ocurra, que el Poder Ejecutivo lo designe por decreto, el nombramiento no está. Es decir, Scioli no está formalmente nombrado como embajador y por lo tanto no está en ejercicio de un cargo que es incompatible con el de diputado. Pero además, el diputado, cualquier diputado, no deja de tener el cargo ni siquiera con el solo hecho de presentar la renuncia. Según también el artículo 66 de la Constitución Nacional, un diputado conserva su condición hasta que el cuerpo, este cuerpo, no le acepta por mayoría simple la renuncia presentada. Es decir, el diputado puede presentar su renuncia, pero hasta que esta no es aceptada, la misma no es efectiva. No sé si podríamos hacer alguna comparación con la renuncia que oportunamente de manera pública hizo la diputada Carrió, que anunció que con fecha primero de marzo cesaría en las funciones y eso no le impidió que siguiera concurriendo, hiciera uso de la palabra. No sé si alguna vez votó porque es un poco itinerante su presencia en la Cámara, pero sin duda estuvo aquí y nadie cuestionó esa presencia. Es decir, el diputado tiene todos los atributos para seguir en el cargo y su presencia es absolutamente legítima. Quiero decir además que el artículo 64 de la Constitución Nacional dice que cada Cámara es juez de sus integrantes y sólo ella puede aceptar una renuncia de uno de sus miembros. Es decir, cuando uno es elegido y acepta el cargo jurando acá, asume una responsabilidad de la que no puede desprenderse hasta que no es relevado por el propio cuerpo de esa responsabilidad. Ni siquiera la voluntad de renunciar es suficiente. Y eso tiene que ver con la carga pública que implica aceptar el cargo de diputado, como puede suceder con otros cargos. Cuando un ministro presenta su renuncia en el Poder Ejecutivo, la renuncia es efectiva el día que el Poder Ejecutivo se la acepta. Mientras tanto tiene la obligación de continuar prestando el servicio. Y tiene una lógica porque si no se produciría un vacío en la gestión. Entonces estamos frente a una maniobra burda, burda, insisto, de querer utilizar cuestiones formales o el hecho de que el diputado Scioli haya viajado a Brasil y haya tenido relaciones protocolares que no tienen nada que ver con los pasos legales, para tratar de invalidar la legitimidad de una sesión que se ha constituido de pleno derecho. Que se ha constituido de pleno derecho. Lo que ha hecho el bloque de Frente por el Cambio es realmente un ataque a la calidad institucional. Es un ataque grosero a la calidad institucional porque de una manera absolutamente rebuscada intentan cuestionar la validez de la presencia de un diputado que, como he dicho citando normas expresas de nuestra Constitución Nacional, estaba aquí en pleno derecho y en pleno ejercicio de su función. Digo esto porque me imagino que en este momento estos diputados que se han retirado estarán instalando en los medios de comunicación la idea de la ilegitimidad de esta reunión que nosotros estamos llevando a cabo. Y quiero reiterar una vez más que es una burda maniobra para tratar de impedir que se pueda votar una reforma al sistema previsional, tanto del Servicio de Comercio Exterior como del Servicio del Poder Judicial de la Nación. Reforma que acá los compañeros nuestros ya han explicado, es prudente, es moderada, tiene en cuenta toda la complejidad de las situaciones, no afecta a derechos adquiridos, etc. Pero es tan grande la obsecuencia que reiteradamente este sector político le ha prestado a ese Poder Judicial con el que ha actuado con ciertos miembros de ese Poder Judicial, para ser justos porque será absolutamente injusto a la generalización, con ciertos miembros de ese Poder Judicial que quieren rendir un acto más de fe y de pleitesía haciendo esta burda maniobra y tratando de descolocar a esta sesión. Pero hay que decirles que están afectando gravemente la calidad institucional de nuestro país, el respeto del funcionamiento de las instituciones y el legítimo derecho de este Parlamento de sesionar y con los números que corresponde, tomar las decisiones que le competen. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado.